Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Hola bombonazo, ¿Lista para unir tu mundo? Yo sí, ¿Sabes qué? Vamos a hacer una lámpara espectacular. De esas que a vos te gustan, mirá el vídeo. Bueno, muy bien, vamos a empezar a hacer esta lámpara que está súper buena, con un estilo medio árabe, así que me encanta, medio árabe turco, que queda muy pero muy lindo. En principio te voy a mostrar, mirá, necesitamos hacer una plancha como la que yo tengo acá, ¿Bien? Después te voy a contar, para no te apresures porque sé que sos apresurada, que querés saber cómo hice el color, cómo hice todo, no, para. Primero te muestro cómo es esto, vamos a tener un largo que lo que te va a formar va a ser el diámetro de la lámpara y un alto que va a ser el alto de la lámpara, por supuesto. Entonces, una vez que te mostré esto, fíjate, yo acá lo tengo, ¿Ves? En el papel, así vamos a empezar. Entonces, hacemos un rectángulo con el ancho que vos quieras que tenga la lámpara o el diámetro y el largo. Una vez que hicimos esto, lo voy a colocar debajo de un vidrio porque va a ser mucho más fácil poder trabajar. Obviamente, una vez que vos estás canchera, lo podés hacer como quieras, inclusive a mano alzada, pero bueno. Vamos a marcar, en principio, aunque sea por espacios, no te preocupes si no te sale una tira completa como me sale a mí, que ya hace rato que estoy trabajando con el Hotmail de Suprabón. Si a vos eso no te pasa, mirá, ¿ves? Cortamos como ahora, vuelvo a apretar y seguimos. No te preocupes porque después cualquier imperfección la podés recortar, podés retocar, que no te pongas mal por eso, es decir, te va a salir bárbaro seguro. Vamos a hacer entonces, ¿ves? Cortamos acá y sigo. Así vamos a hacer absolutamente todo el largo del ancho y el alto de la lámpara. Vamos a marcar acá también. Así. Muy bien. ¿Vale? Una vez que hicimos esto, fíjate que yo hice una marquita a la mitad, porque hice una trama que se encuentra en el medio. Vos podés hacer la que quieras. Yo te muestro esta porque es muy sencilla. Es más, podés repetir la trama hasta el final. Yo lo hice encontrado porque me gustó, nada más que por eso. Y ahora lo que hice fueron curvas, es decir, como si fueran medio puntos, como medias esferas, para poder darle esta situación que es muy común en las lámparas turcas. Bueno, vos podés hacer, ya te digo, el diseño que vos quieras, pero este es muy, pero muy fácil, te va a salir bien. Es muy sencillo hacerlo, así que por eso lo elegí, para que te salga seguro, súper lindo. ¿Ves? Vamos a hacer así y vamos a trabajar con todas estas curvitas o medios círculos. Una vez que hicimos esto acá, vamos entonces a la mitad y así seguimos uniendo el diseño. Un detalle. No te olvides de que se toquen todas las puntas. Bien, todo se tiene que tocar, no te puede quedar nada en el aire. Ahora, ¿ves que acá se toca? Entonces hago así, que se toque en este punto, que se toque acá y así sucesivamente. Muy bien. Vos vas a hacer absolutamente todo. Una vez que lo hiciste, lo vas a despegar del vidrio porque el Hotmail Ultra Transparente de Suprabón es muy, pero muy fácil despegarlo. Por más que haya levantado temperatura, lo despegás sin ningún problema. No tironees, lo único que tenés que hacer es un poquito así y lo levantás. No pasa nada. Una vez que hicimos esto, lo vamos a pintar. Es muy, pero muy fácil pintarlo también. Yo te cuento, no hace falta que andes pensando cosas raras y no de eso. Yo lo único que hice fue, fijate que acá yo ya tengo la trama, ¿ves? Lo único que hice fue pasarle un aerosol, en este caso cobre, porque bueno, en Turquía se utiliza mucho el cobre. Entonces lo utilicé en cobre y le pasé a todo el Hotmail en cobre. Sacás los hilitos que te puedan quedar, los hilitos de Hotmail, para que te quede bien prolijito. Y vamos a trabajar tanto de un lado como del otro. Eso es como a vos te guste. Como diría mi abuelo, a gusto y piachere. Porque, fíjate que de este lado hay como un brillo distinto. ¿Ves? Alcanzás a verlo. Y de este lado tenés directamente la pintura. Yo te digo, el lado que a vos más te guste, lo utilizás. Una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar a un costadito acá. Vamos a colocar film. Ese film que usamos en la cocina. Vamos a colocar un tramo equivalente a lo que nosotros necesitamos trabajar para que cubra absolutamente toda la planchita del trabajo que hicimos. Entonces, vamos a hacer así. Corto. Ahí está. Y vamos a presentar el trabajo que hicimos sobre el film. ¿Bien? Así de sencillo. Y una vez que tenemos esto, vamos a empezar a trabajar con el Suprabón transparente. Mirá lo que vamos a hacer. Vamos a ir rellenando. Así. Cada uno de los espacios. En principio te cuento. No rellenes mucho, mucho, mucho. Rellená como para que se toque absolutamente todo. Si después ves que te hace falta un poquito, recién ahí trabajás. ¿Es por qué? Porque quiero que se haga una película bien debajo enseguida para que no se salga de los laterales. Así que no a montones mucho. Lo único que tenés que hacer es llenar como para que todos los lados se estén tocando con el Suprabón transparente. Mi amigo transparente. Así vamos a rellenar absolutamente todos los espacios. Vamos despacito. ¿Ves? Sé prolijo. No hace falta que te apures. Disfruta de las manualidades como disfrutamos nosotros. Porque nada más lindo que hacer artesanías. El arte sano, como digo siempre. El sano de arte. Aparte te digo, si vas al psicólogo, ¿a dónde te manda el psicólogo? Hacer un curso, hacer manualidades. Así que las podés hacer en casa mirando los videítos de Suprabón y míos. Bueno, de esta manera vamos a rellenar absolutamente todo. Una vez que rellenamos todo, lo vamos a dejar descansar. ¿Cuánto? Por lo menos tres horitas. Y empieza a tener esas burbujitas que a mí tanto me gustan. Sabes que a mí me encanta el efecto de las burbujas que hace el Suprabón. Entonces, una vez que hicimos esto, te voy a mostrar cómo queda. Vamos a retirar este por acá. Ahí está. Y yo ya tengo este que tengo listo acá. Fíjate. ¿Ves? Cómo queda con la transparencia. Tanto de un lado como del otro. Ah, te cuento un detalle. Cuando vamos a retirar el papel film, no hace falta que quieras andar despegando todo. Porque se va a adherir un poco. Así que recortas los laterales y nada más. Bien, así te queda súper protegido también este lado. Y el papel film prácticamente desaparece. No lo ves. Y me deja esta textura que yo necesito así, como de vidrio. ¿Vale? A ver, a mí me encantó así. Pero como yo sé que a vos te gusta el color, porque sé que te gusta el color. Lo que vamos a hacer es darle color. Y te voy a contar cómo y qué fácil. Vamos a dar vuelta al proyecto. Y del lado de atrás vamos a trabajar con marcadores indelebles. Con estos marcadores que vas a la librería, donde te compraste el Supergon transparente. Bueno, le pedís marcadores indelebles. Y lo único que tenés que hacer es trabajar así, pintando de manera prolija por todos estos espacios que a vos te quedaron traslúcidos o transparentes. Entonces, rellenamos bien. Lo dejas secar. Si te gusta mucho más fuerte, le das otra manito una vez que seque. Porque como esto tiene solvente, si vos le das una mano antes de que seque, lo que vas a hacer es retirar la pintura. Así que lo vas dejando así. Y vamos intercalando como a vos más te guste los colores. Entonces, así vamos a pintar todo. Podés dejar algunos espacios sin pintar. ¿Por qué no? Porque quedan lindos también. No me vas a decir que no es fácil, ¿no? Entonces, una vez que pintamos todo, después es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es darle la forma que nosotros queremos. Yo elegí circular. Obviamente la podés hacer de la forma que vos quieras. Y con un poquito de qué? Con un poquito más de hotmail, lo que vamos a hacer... Estoy tirando todo, pero no te asustes porque en el taller estas cosas pasan. Por ahí algo se te cae. Entonces, pongo un poquito de hotmail. Espero para que se seque y adhiera. Y hago lo mismo en el medio y en el vértice. Apenas con un poquitito de hotmail es más que suficiente para que te quede bien agarradita la lámpara. Vamos a pegarla acá. Yo te digo la verdad, a mí me gustaba mucho, pero mucho, mucho sin color. Pero como ya sé, vos estás diciendo. Pero a mí me gusta con color, así que te enseñé a hacerlo con color. Una vez que hicimos esto, lo único que tenemos que hacer después es presentarla. Un detalle, si ves que no te queda del todo redondo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es muy fácil. Con unos pedacitos de alambre, de estos, que es el alambre ese que compras en la ferretería, lo que hacemos es ubicarlo de tal manera que te quede con el diámetro que vos necesites y de esta manera te va a quedar bien redondito. Y después, nada más que presentarlo sobre una base. Muy bien. Te queda súper, súper lindo. A mí me encanta el efecto de una madera antigua con esto así tipo cobre y como si fueran vidrilecitos de colores. Así que ponete a trabajar que seguro te va a salir más que lindo.